Biblio Redes TV Biblio Redes TV Biblio Redes TV la creatividad. Con eso termino realmente este desastre en el que este espacio cumpla los sueños que se han puesto en él y que se lo apropien, que la disfruten y que lo utilicen ampliamente. Muchas gracias. Mis primeras palabras son con mucho orgullo, con mucha satisfacción para darle gracias a Dios. ¿Cómo no le voy a dar gracias a Dios? Con esta charla de maravilla. ¿Qué es el objetivo primordial del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas? El objetivo primordial del Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, el poder dar acceso, el poder dar acceso a la información, a la cultura y a la recreación. Y este es un espacio súper amable, esta sala infantil, en que no hay ninguna prohibición de silencio aquí. Pueden reírse, pueden cantar, pueden contar cuentos, puede haber acción en todo momento y eso para nosotros es fundamental. Para nosotros es una felicidad siempre cuando se abre una biblioteca nueva. Yo con lo mismo poder abrirla al público y que el público se beneficie de todos los servicios, no tan solo de BiblioRed, sino que también de los libros, de todo el acceso a la cultura que se entrega a partir de acá, de todos los espacios de conversación y de recreación que se puedan dar, lo encuentro fabuloso. La idea del edificio es una planta rectangular muy delgada y para buscar la máxima conectividad entre los usuarios se buscó desplazar el volumen y por eso existen rampas. Una biblioteca que tiene como concepto la máxima conectividad e interacción de todos sus usuarios. Los 10.000 y tantos libros que están acá los ha trabajado mi equipo, la unidad de procesos técnicos. Somos 17 personas que le hemos puesto el alma, el corazón, todo, para que en cada una de las bibliotecas. Empezamos con Tiltil, ahora vamos en Independencia, hemos inaugurado más de 10 bibliotecas. Ha sido un orgullo para nosotros formar parte de la Divam y estar en cada una de las comunas porque nos hace feliz cuando los niños, como ellos que van pasando de aquí, ellos son el futuro de Chile y para ellos el conocimiento, para ellos son estos libros que estamos entregando. Va a ser un lugar de encuentro de la gente de la comuna y además estoy impresionada por lo hermosa, que es muy bonita. Es muy buena, tiene un montón de temas, abarca un montón de temas y la serie de jóvenes arriba está muy genial. Bueno, creo que es un gran avance para acá, para la comuna y tener algo ya propio, o sea, me refiero al aspecto de estar aquí en la comuna. Lo encontré muy grande y estuvieron muy buenos los libros. La nueva Biblioteca Pública de Independencia tiene una superficie de 1.100 metros cuadrados y una colección bibliográfica de 10.000 volúmenes, junto a diversas áreas y espacios para la realización de actividades culturales, además de contar con los servicios del programa Biblioredes.